Me quedo horas en la cama, asustada, incapaz de encontrar la energía de hacer algo. Es como si debajo de las sábanas pudiera encontrar un semblante de protección contra este mundo que me rodea y que tiene algo en mi contra. Presiento que algo va a pasar. La tensión es tan fuerte y las palabras tan duras. Cada vez que la situación empeoró de esa manera, recibo un nuevo golpe. Cada vez que una parte de la prensa o de la opinión parece apoyarme o por lo menos expresar algunas dudas, las acusaciones fueron más duras y con intervenciones impensables. Esto no parece ser un problema para el poder mexicano. Todo va creciendo. En Francia el apoyo es más grande y más evidente desde mi condena en la apelación. Como resultado, ojo por ojo, diente por diente. La presión se hace más fuerte aquí. Sobre todo que algunos periodistas emiten, progresivamente, dudas sobre la honestidad de la investigación del caso en mi contra. No son la mayoría, pero son profesionales reconocidos, a veces editorialistas, muy respetados, y el gobierno está consciente del peligro. La opinión pública no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Bajo ningún concepto pueden publicarse elementos de mi expediente que contradigan la versión oficial. Debo seguir siendo Florence la diabólica, Florence la francesa, la secuestradora de niños. La visita de Sarkozy todavía está en la mente de todos. La pregunta de Thierry Lázaro a la Asamblea Nacional llega hasta México. La esperanza de Francia de que la Comisión pueda conceder mi traslado molesta profundamente a México. Una mañana recibe un nuevo golpe. Aparece un hombre en la televisión. No muy mayor, pero algo débil. Tiembla tanto que es difícil describirlo, y la luz deslumbrante bajo la cual lo presentan no ayuda a nada. Es un hombre extraño del que no se sabe nada. ¿De dónde sale? ¿Quién es? Con una voz dubitativa contesta las preguntas de un hombre que no se ve y en ocasiones parece leer sus respuestas. Parece una pésima escena de teatro. Dice que se llama David Orozco Hernández, 37 años, casado, comerciante y secuestrador. En las imágenes que deberían mostrar, serán mostradas a los mexicanos una y otra vez. Dice con una voz nerviosa que junto con sus hermanos y sobrinos fue parte de la misma pandilla que Israel. Dice también que participó en cuatro secuestros. Da algunas cifras, aparentemente al azar, de lo que habría cobrado y empieza a hablar de mí. La francesa era la novia de Israel Vallarta. Con él, ella planeaba los secuestros, muy a menudo ella vigilaba a los secuestrados y en ocasiones participa en las capturas. En el grupo, las cosas se fueron deteriorando entre nosotros porque progresivamente ella fue quien tomó el mando. Se convirtió en la jefa. Estoy estupefacta. Este testigo, salido de quién sabe dónde, dice ser el Géminis de la banda del Zodíaco. Él era quien se llamaba Ricardo en el informe de la policía y Gilberto en la confesión que dio Israel mientras era torturado, según los informes médicos de diciembre de 2005. Ahora se llama David. La credibilidad de su aparición no me preocupa. No tiene ningún fundamento. Se instala un malestar en la prensa y en los que vieron esta payasada en la televisión. Como lo dice mi abogado mexicano, Agustín Acosta, es una bofetada a la inteligencia y una bofetada al Estado francés. Además, que se presente un montaje tan grotesco, es evidente que este hombre está leyendo un texto. Le están dictando las respuestas para contrarrestar la acción de Francia. Es una provocación. Es como si el mensaje que se quería transmitir es de aquí se puede hacer de todo. Y Francia no puede hacer nada y yo menos aún. Este tipo fue arrestado al mismo tiempo que el hermano y dos sobrinos de Israel. Yo los conozco. Son buenos tipos. Mecánicos que trabajan duro con la familia. Si estos tipos secuestran, si ganan dinero de esta forma, no sé dónde lo meten. Deben ser muy tontos para vivir en sus pobres apartamentos, en sus pequeñas casas sin ningún conforto y sobre todo trabajando de la manera que lo hacen. Me duele saber que ellos también están en prisión. En cambio, ya no pienso nunca en Israel. Solo pienso en mí. Por lo menos he conseguido eliminar el odio que sentía. Tenía que deshacerme de él porque me estaba corroyendo del interior. Por lo menos he conseguido eliminar el odio que sentía. Tenía que deshacerme de él porque me estaba corroyendo del interior. A veces me dicen que tal vez él tampoco sea culpable. Tal vez eso sería lo mejor. Es todo lo que deseo. Por lo menos no me pasaría la vida preguntándome por qué no vi nada. No tendré que ser la tonta que no se dio cuenta de que su novio era un secuestrador de niños. Si es inocente, me ahorraré el tener que ir al psiquiatra. Sería el regalo más bonito que podría dar la vida. Mientras tanto, aparezco de nuevo en primera plana de los periódicos. Es evidente que García Luna tenía que reforzar su expediente contra mí, cueste lo que cueste. Agustín está asqueado. Comparte mi opinión. La opinión pública empezaba a revolucionar aquí. Para el gobierno es una manera de dar un gran golpe y preparar el anuncio del rechazo de mi traslado. Son implacables. Me golpean más y más fuerte para hundirme y creo que poco a poco lo están consiguiendo. La idea que ya había tenido en la cabeza y que todavía no había conseguido sacar de mi cabeza, volvía a rondar cruelmente. Quiero terminar con esto. No importa cómo, aunque sea rápidamente, sin pensarlo. Quiero que todo esto pare. Ya no tengo fuerzas. Estoy cansada de ser humillada, mofada, de ya no ser nada, de no ser respetada por gente que ni siquiera me conoce. Y que simplemente se hicieron una idea de mí con todo lo que han oído y me catalogan ahora sin dudarlo como una criminal. Es insoportable vivir con esto en mente y pienso que quizás nunca termine esto. Por primera vez me dejo invadir por la idea horrorosa que siempre había intentado rechazar. Pasaré mi vida entera en prisión. El resto de mi existencia como un monstruo encerrado se reduce a nada más que un cuerpo que se mueve y que nadie escucha. Ya no puedo más.